Una nueva misión, la Amazonía. Misioneros de Guadalupe, comprometidos con brindar respuesta a las recomendaciones de nuestro undécimo capítulo, consolida su presencia en las tierras misioneras de Perú y Brasil, funcionándose para abarcar mayores territorios de evangelización, formalizando así la misión de la Amazonía. El 15 de septiembre de 1980, llegaron a Bagua, Perú, los primeros misioneros de Guadalupe, a la parroquia de San Juan Bautista, en la región nororiental de Marañón. A partir de entonces, han colaborado en diferentes comunidades peruanas, como Pucalpa, Lima y Cusco. El 26 de abril de 1987, fue nombrado el primer grupo de misioneros de Guadalupe, quienes llegaron a servir a las parroquias de Nuestra Señora del Rosario, en Itacuachara, Nuestra Señora de la Concepción, en Silves, y Cristo Resucitado, en Urucurituba. Se ha colaborado en diferentes parroquias de la Prelatura de Itacuachara. En el 2022, la misión de la Amazonía, a fin de llegar a más comunidades necesitadas de evangelización, se formaliza esta misión, comenzando en el Vicariato Apostólico de Pucalpa, el Vicariato Apostólico de San José de las Amazonas, la Diócesis de Alto Solimoes, y la Arquidiócesis de Manaos. Asimismo, en la triple frontera de Colombia, Perú y Brasil, comenzamos a trabajar con la comunidad indígena ticuna, principalmente en la Diócesis de Alto Solimoes, Brasil, y el Vicariato Apostólico de San José de las Amazonas, Perú. La sede de esta misión, se establece en la ciudad de Tabatinga, en la Diócesis de Alto Solimoes. La Diócesis de Alto Solimoes